El cambio de actitud de Victoria Federica que la apunta directo al éxito. Victoria Federica está en su mejor momento, después que decidiera dar el salto y conceder su primera entrevista, la nieta del rey emérito ha ido de a poco demostrando que cada vez se siente más cómoda ante las cámaras de los fotógrafos. Esta semana, la hija de la infanta Elena no se quiso perder la faena de Alfonso Cadaval en la maestranza de Sevilla, y llegó con un imponente look que no pasó desapercibido. Una camisa imba a juego con sus vaqueros blancos, y unos deportivos de colores de una reconocida marca. Pero no fue precisamente eso lo que más llamó la atención de Victoria Federica, sino la predisposición que tuvo para posar frente a los paparazzi que se encontraban en el lugar y lo hizo muy sonriente, hasta se atrevió a bromear con ellos mostrando su bolso de lujo de Louis Vuitton. Muy encantadora, así se podría definir esta aparición de la sobrina del rey Felipe. Esta renovada actitud coincide con el hecho que recientemente pudo visitar al rey Juan Carlos, lo que habría sido para ella un momento de mucha ilusión, ya que es a una de las personas que más admira. Este importante cambio es algo que favorece en estos nuevos pasos que está dando Victoria Federica, ya que antes se mostraba más incómoda ante la presencia de las cámaras. Pero la joven tiene un firme propósito, que todos puedan conocer a esa chica que es como cualquier otra de su edad. Así lo reveló en su entrevista a él. Quiero mostrarme ante la gente para que me vean tal cual soy, porque la imagen que se difunde de mí no es la verdadera, tengo las mismas inquietudes que cualquier otra chica de mi edad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video Gracias por ver el video